La participación de los periodistas en la vida parlamentaria, en la vida de los congresos, es fundamental. Creo que la experiencia en América Latina nos señala que para un ejercicio absoluto de las libertades, del diálogo, del conocimiento de las tareas en el Congreso, más aún el cumplimiento de sus obligaciones, como es fiscalizar, la prensa juega un papel de primer orden. Hoy la tecnología, los medios de comunicación, la era digital, nos hace conocer lo que sucede en el mundo en fracción de segundos. Y la prensa en eso es un medio en el que nosotros, como ciudadanos, basamos nuestro conocimiento de lo que sucede en nuestra vida de área, de lo que sucede en la sociedad. Creo que el Congreso no es una excepción y poner límites a la participación de la prensa en el Congreso es una negación de la propia democracia. La libertad del ejercicio de la información es un derecho consagrado para todos los ciudadanos. Y si bien es cierto, una de esas formas se expresa a través del periodismo, creo que debemos fortalecerla, consolidarla y ayudar a que esto sea cada vez más eficiente. En el caso del Congreso del Perú, la participación de la prensa es bastante amplia, no hay restricciones. Es más, en muchos casos se ve que la pauta política la lleva la prensa, porque un hecho periodístico de trascendencia es un punto de agenda obligado en el Parlamento. Entonces creo que el binomio libertad-prensa es fundamental y sobre todo periodismo-parlamento es en una vida de pleno ejercicio de libertades, es necesaria de todas maneras.